El objetivo de esta protesta de EQUO es denunciar la situación que se ha producido este verano, en la cual se han quemado más de 150.000 hectáreas, siendo el año de esta década ya que ha batido todos los récords de superficie quemada, incluyendo espacios protegidos, y por lo tanto queremos exigir en primer lugar responsabilidades políticas, denunciar los recortes que se han producido en la lucha contra incendios y reclamar un plan contra incendios que vaya a las causas de los incendios, que vaya a la raíz. Un plan de prevención, un plan que tenga en consideración el cambio climático, que tenga en consideración la necesidad de actuar a lo largo de todo el año para prevenir los incendios y que se haga mucho más énfasis en la prevención de los incendios, porque finalmente cuando el fuego se declara en estas condiciones ambientales tan extremas, pues prácticamente como estamos viendo no hay quien lo pare. Hay factores muy diversos, los incendios son provocados y son responsabilidad de aquellos que los provocan, pero no cabe duda que también hay responsabilidades políticas en el sentido de que se han tomado decisiones que van al recorte de los presupuestos medioambientales, de los presupuestos de tener personal en el monte para evitar que este tipo de sucesos se produzcan y también en la extinción. Incluso este año se ha producido algo dramático, que se han producido incendios en muchos de los parques nacionales españoles, entre otros el parque de Garajonay, que ha sufrido también el enorme impacto del fuego, pero también en Cabañeros, en Doñana, es decir, que los parques nacionales incluso se han visto este año afectados por el fuego y precisamente se ha reducido en un 20% el presupuesto de extinción de incendios en parques. ¿Qué te mira, compañera? ¿Qué te mira? ¿Qué te mira? ¿Qué teocused de la novedad? ¿Qué te gusta? ¿Pero que está? Gracias. Gracias.